Incorporados al proceso de actualización de normativas legislativas que tienen lugar en el país, la prestación de los servicios especializados al pueblo y a la superación constante profesional, celebran los juristas cuantanameros su jornada homenaje. Hemos hecho ya donaciones de sangre, lo ha hecho la Fiscalía, Justicia, la Universidad, se han realizado trabajos voluntarios, incluso en la agricultura, cooperando con la economía de la provincia. Los delegados al Congreso hemos tenido recorridos por principales centros y unidades económicas de la provincia para un poco conocer la situación económica, tener una actualización. El cónclave centrará su atención en la dimensión ética e ideológica de quienes ejercen el derecho desde las más diversas esferas, su aporte a la cultura jurídica, a la consolidación de la democracia socialista, así como a la ciencia e innovación, entre otras temáticas. No somos comunicadores, pero en nuestra profesión nos toca muy de cerca la labor de comunicación social y es una comunicación social que tenemos la obligación de hacerlo en el intercambio con el ciudadano, en el intercambio con la familia, en el intercambio a partir de los eventos de dirección en que participemos, pero también en el intercambio en las redes sociales, que hoy conocemos que es el elemento, diría yo, principal de combate en materia política y ideológica. Estaríamos llevando al Congreso la experiencia de trabajo con nuestros estudiantes universitarios, no solo en el proceso de su formación, sino también refiriéndonos a cómo logramos vincular a nuestros estudiantes a cada una de las actividades de superación, de capacitación que se desarrollan dentro de la organización. Cómo se está transformando también el desempeño de la organización, el orden del desarrollo de los capítulos, cómo funciona la organización por dentro, cómo incorporar nuevos juristas. Y Guantanamo va a llevar esa experiencia, o sea, qué se está haciendo y cuáles son las proyecciones en estas nueve etapas de trabajo. Pero creo que sí que el Congreso comenzó y que ya estamos aportando al desarrollo exitoso el noveno Congreso. El acto provincial por el Día del Jurista se prevé para el 3 de junio, momento en que la delegación guantanamera al noveno Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba será abanderada. Idolki Sergué Esverdión para este espacio informativo.